¿Qué es el convenio colectivo de financieras? Con la firma de hoy renovamos la vigencia del convenio colectivo de financieras con un incremento salarial adecuado a la situación económica actual. Nos garantizamos que siga manteniéndose la vinculación a los beneficios y por lo tanto tendremos subidas añadidas a lo largo del año y asimismo garantizamos el empleo del sector.